Minecraft Bienvenidos a Gone in Life Y ya sabéis que San Valentín se viene Pues ya, se viene pronto Y yo sé que muchos tenéis dudas acerca De cómo impresionar a vuestro Cruz Sé, porque todo el mundo tiene dudas Acerca de eso, nadie sabe todo Y yo os voy a aportar una idea más Chicos, porque ya que estamos, pues un rol Un poquito de amor antes de que termine Elite Craft 1, molaría, ¿no? Así que hemos hecho una prank, algo para impresionar A nuestro Cruz Si tu Cruz juega en un servidor de Minecraft Ya sabes, amigo, toma nota, hermano Y nosotros hemos montado Un bosque de flores ¿Cómo, Gona? Te vas a quedar loco con esta movida, hermano Os voy a dejar con ello, gente, pero recordad Que podéis dejar un like Del tamaño de tu cabeza si os mola la idea De impresionar a tu Cruz A eso, a quien no le gusta, chicos Suscribiros al canal y activar la campana Para que no os perdáis nada, por supuesto Y en tu punto TV de confianza Estaremos haciendo directo a estas horas Como todos los días de lunes a viernes, hermano A estas horas siempre estamos Como si está viendo el vídeo recién subido Y os dejo con la movida Una idea aleatoria ha surgido en nuestras mentes Algo, algo que cambiará todo Elite Craft Cerraremos este server y abriremos Elite Craft 2 Ya sabéis Es un poco el plan Resulta Que podríamos hacerle una prank cariñosa A nuestra amiga y querida Ceci Con huesos y con flores Ha surgido de repente Llenarle la casa de flores Pero en plan en cantidades industriales Yo creo que podría ser una buena idea Tengo, como veis, chicos Millones de stacks de hueso Por lo que sea, ¿no? Porque esta movida está todo el rato funcionando Y no venimos a recogerla Es algo que puede pasar Vale, nos vamos a casa de Hardy Que va a ser por Acui Se viene, se viene, se viene Es inminente, chicos Tenemos la idea del siglo La prank es doble, ¿no? Porque le quitamos todas las flores a Hardy Y se las llamamos a otra persona ¿Verdad? Qué bonito Qué bonito es el amor Mirad lo que provoca, gente Vandalismo gratuito en casas ajenas Me encanta Cómo se viene La deforestación de florecillas salvajes Pero es solo trasladarla, chicos No penséis que estoy haciendo un mal para la humanidad Todo bien, chicos Todo bien Repaso final, ¿vale? Hola, Ceci Desde hace bastante tiempo He tenido ganas de hacer esto Pero me daba un poco de vergüenza Me lo pasé muy bien en nuestra primera cita Me gustó mucho la conversación Y fue un rato muy agradable Así que, como es lógico Me encantaría repetir ese rato tan agradable Si me das la oportunidad de tener una cita más contigo Estoy deseando saber tu respuesta Y además De las flores que has visto Las más hermosas de Minecraft También Te dejo aquí un poema Para que sepas las buenas intenciones Con las que pretendo presentarme Nuestra próxima Nuestra posible próxima cita Igual que un lápiz Sin punta No puede escribir Yo sin ti no puedo vivir Al igual que una flor No tiene culpa de crecer en el campo Yo no tengo culpa De que me gustes tanto Está bastante bien Gona te quiere ¿No os mola el primero? ¿Por qué no os mola el primer poda llamar, chicos? Mira, va Quitamos el primero, chicos Es demasiado El primero es demasiado A lo mejor para una segunda cita Vale, pues Pues dejamos solo este Y lo centramos un poco más, ¿no? Ya está, chicos Queda bonito, ¿no? Gona te quiere Ja, ja Ya está Página 5 de Y claro Luego en la 16 Carmaral la chupa En plan sorpresa, ¿no? Así que ahora Vamos a montar Vamos a montar El campo de flores más tocho De todo el universo, gente Nos estamos jugando La segunda cita con Cefi Posiblemente la última cita La última cita Posiblemente De Elite Craft 1 La próxima será en Elite Craft 2 Yo que sé No sé No se sabe Ya lo veremos Killer Vale Ceci vive allí Chicos Así que no puede haber fallo posible Hola, señor Gattete ¿Cómo lo llevas? Madre mía Lo que ha construido el killer aquí, ¿eh? Cada vez que vengo Flipo en colorines Mirar corazones Hace un montón de tiempo Que no vengo por aquí, chicos Pero un montón Subida, bajada ¿Y esto qué es, gente? A ver ¿Tiene una mina por aquí o algo? Ahora me muero ¿Te imaginas? Sería bestial, ¿no? ¿Qué es esto? ¿What? ¿Qué tienen aquí montado, gente? Esto es una granjita de algas ¡Hala, qué chulo! Una zonita de caña de azúcar Todo subterráneo, papá Trae para acá esos bits Me mola ¿What? Pero espera, espera Que aquí hay más cosas ¿Y este cacho de pasillo? Estoy flipando, ¿eh? Hace demasiado que no vengo Por casa de Ceci, ¿eh? Os lo digo Ostras Es que hay un sistema de vagoneteo, ¿eh? ¡Qué chulo! ¿Por aquí transportan cosas o qué? Es postureo, gente No va a ninguna parte Pero mola bastante, en realidad Vale, pues... Creo que vamos a subir, ¿no, gente? ¡Yuhu! Uh, pues... Tienen buena montada aquí, ¿eh? Uh, espera, espera, espera Que me he liado No Hemos terminado en casa de Killer He entrado por otro lado, en realidad ¡Oh, Dios mío! La puerta... La puerta me ha encerrado Voy a dejarle la puerta cerrada, chicos Para que no se le meta nadie Y vamos a donde tenemos que ir, chicos Vamos a casa de Ceci A dejar un bosque de flores ¿Viste el castillo de Killer? Yo creo que alguna vez Hemos dado una vuelta por ahí No sé si entero Pero... Prácticamente entero Y luego por ahí, chicos Fijaos que es que hasta desde aquí Ostras, y estas columnas Yo tampoco las había visto, ¿eh? Desde aquí se ve también El tema de las pirámides, tío Mola un huevo Estas torres yo no las he visto nunca, chicos ¿Qué están haciendo aquí? No tengo muy claro Ostras Aquí han estado picando bastante, ¿eh? También yo creo Es una locura La verdad que la zona mola un montón Chicos, porque mirad la mezcla de biomas Está ahí toda la muralla y todo eso Y luego la zona ahí de las pirámides Mola un montonazo Vale, entonces Vamos a montárnoslo bien, chicos Para la casita de Ceci Esta es la casita de Ceci Que yo sepa La última vez que vine La recogía aquí Así que vamos a llenarle todo de flores Desde aquí, ¿no? Por ejemplo, chicos Creo que lo de hacer Es que habíamos pensado en hacerlo En plan Con forma de corazón Pero Creo que va a ser Demasiado complicado, gente Esto fue de lo de la guerra, chicos Que se quedó ahí De la batalla final Entonces lo que podríamos a lo mejor Es llenarle Toda esta zona de flores Y luego también Llenarle a lo mejor Un poco la parte de abajo Todo lleno de florecitas No estaría mal, ¿no? Porque... Hacer un corazón de flores Va a ser complicado, chicos Además si no hay zona para mirarlo No estaría mal, ¿no? La broma más bonita y preciosa De todo Minecraft, gente Aquí la tenéis, chicos Para lo que necesitéis Ya sabéis Cómo se lo monta papá Me habéis visto una prank Más preciosa que esta, chicos Es la verdad Saqué friendzone 0 Friendzone 0 Gona 1 He ganado Otra vez Ya está Rematamos Creo que no tengo más flores, ¿verdad? ¿Dónde me he dejado la azul? ¿Dónde está la sulker, chicos? Ahí va ¿Dónde está la sulker, gente? ¿Dónde está la sulker? No la puedo encontrar Es imposible O sea, ¿cómo? ¿Cómo la encuentro, chicos? No sé dónde está No tengo ni idea ¿What? ¿Dónde está la sulker, gente? No, no, no Esta es la de Tenía otra, chicos ¿Dónde está la otra sulker? ¿Alguien se acuerda o qué? Caí en mi propia trampa Hay demasiadas Demasiadas flores Como para ver ¿Dónde está mi sulker? Lamentable Pero cierto ¡Oh! ¡Papá! La encontramos Menos mal Vale, pues Esto es todo, chicos Quiero que lo veáis Quiero que lo observéis Le voy a echar una foto, chicos Creo que ha quedado Increíble, gente Amor 1 Gona 1 Un empate Entre el amor y Gona Que se ha montado La prank más bonita De todo Minecraft Para percibir Una nueva cita De su amor platónico ¡Hola, señorita Sesi! Mirar cómo está, gente Es que no es normal, chicos Me he calentado un poco Pero ha quedado maravilloso Mirar, mirar la parte de abajo ¡Ojo! Que toda la casa está hasta arriba Hasta el fondo, ¿eh? Es increíble Increíble, chicos No hay más palabras Para describirlo Con flores pequeñas Flores grandes Ojo a la calentada Que nos hemos metido Es que hasta ahí Al fondo hay flores, ¿eh? Que no os penséis Que parece que no Pero que hay por todas partes Es que Pero, pero, pero ¿Esto qué ha ocurrido, chicos? Parece una prank, la verdad Es la intención Era una prank de amor Pero una prank amorosa Y agradable, chicos Todo super rol Infinito de la muerte Y ahora Se viene, gente Igual a lo mejor Tiene alergia a las flores ¿Te imaginas? Sería un fail terrible Vamos a coger uno De nuestros 27 cofres Y vamos a colocarle Aquí Nuestro librito Con vallas dulces alrededor Y tulipanes rosas Que me han sobrado Maravilloso, papá Esto es increíble, chicos Qué bonito, tío Es increíble, ¿eh? Creo que soy el top 1 En pranks bonitas Del server Porque hay más bonito Que un bosque de flores Chicos Que hay más bonito Que eso Es imposible La mejor prank De Elite Craft En plan En tema bonito Palabra de topo Te lo prometo Palabra de topito, papá Y 7 tulipanes rosas Que los vamos a poner Venga Vamos a ponerlo Ahora nos pasamos volando Para verlo también Que mola Vamos a poner los 7 tulipanes Donde la zonita a los pandas Pum, se viene ¿Cómo? ¿Y esto qué es? Te lo he medio preparado Antirrayos Completa lo que falta Pasé por tu casa Porque me dijeron Que tenías Granja de ahogados Morí en la lava Y quiero recuperar tridentes Muchas gracias Dejo Los bloques de diamante Lu Ojo Ojo que vas a el loser Dejando mensajitos a A Ceci Cuidado Vamos a dejar Unas flores aquí, chicos Porque podemos Súper bonitas Tulipancitos Pum Se viene Ahora Vamos volando, papá Atentos que se viene, chicos Observar Observar Lo que ha ocurrido Dios mío, gente Fijaos en la zona Está absolutamente Petado de flores, eh Parece una prank Parece una prank Y lo es Prácticamente Espera, espera, espera Me voy a subir Me molaría subirse ahí Para verlo bien Desde cerca Ojo 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 Como aparco, chicos Y esto está abierto Oh, mama Eh, fijaros Madre mía No me canso de verlo, chicos Qué prank más bonita Todo flores, gente Maravilloso Se me ha ido un poco de las manos Pero es maravilloso, gente Y encima Le hemos dejado El cofre Delante de la puerta De casa O sea que Es imposible Que mole más esto Yo me estoy mareando De cómo se ve Pues con tranquilidad Chicos Siempre Sé que las flores Son poderosas Y los colores Y tal Huecos Creo que faltan flores A ver, igual nos ha faltado Un poco de flor Hay algún hueco físico Por ahí Sí que lo podríamos haber Fundido del todo Yo desde aquí Mira, mira Ahí hay un hueco Pero yo que sé Más o menos Más o menos Igual está Te han faltado Muchas flores ¿Creéis, chicos? Algo de flores Ha fallado Bueno, en fin, gente Vamos a dejar aquí Que Ceci nos dé Su contestación Cuando quiera Mira cómo molan Los peces tropicales Tenemos que llevar Los peces tropicales A nuestros nueve chunks Gente Esto me apetece Que flipas Me encantan Los peces Que han puesto En Minecraft Chicos Es que molan un montón No sé por qué Pero me molan En cantidad Espero que no haya Friendzone Chicos Esperemos Y que Se venga una nueva cita Inesperada Porque no sé Dónde la vamos a hacer Igual puedo convencer Al loser Que es muy de sushi Para que nos vaya a preparar Un sushi A la zona comercial Chicos Que aún no ha sido Estrenada por nadie Por lo que sea Ahora necesitamos Una contestación Chicos Igual se viene Igual no se viene Igual es uno De los últimos roles De él y de Kraft No se sabe Chicos Pero vamos a intentarlo Pero tengo que convencer A una tercera persona Para que nos ayude Un poco con la cita ¿No? Yo creo no Porque si no Va a ser un poco Cagada Se vendrá Fienzone Se vendrá contestación Pronto En próximos episodios Ya sabéis Que en EliteCraft Nos fallo Gente Lo más interesante Siempre lo tendréis Por aquí En el canal Espero que os haya gustado Este nuevo episodio De EliteCraft Y si os ha molado Como no chicos Espero que os haya gustado La prank de amor Gente Poco rollitos a Malendi Seguidme el rollo Os ha molado No os olvidéis Si queréis mucho más También Dejar un rico like Suscribiros al canal Y activar la campana Muy importante Si no queréis perderos nada Y nos vemos prontito En nuevos vídeos Un saludo Y hasta la próxima Chao Chau Chau